Con jornadas de trabajo lúdicas y fomentando valores como la responsabilidad y la paciencia, se realizó en el Centro Comunitario Padre Hurtado el Cuarto Encuentro Infanto-Juvenil organizado por la Municipalidad de Las Condes. En la jornada participaron decenas de niños y jóvenes de los Centros Comunitarios de Las Condes en una instancia de encuentro y participación que ya se está haciendo una tradición en la comuna. Lo que estamos trabajando es en base a tres o cuatro valores que predefinimos, que tienen que ver con el respeto, la escucha, la tolerancia y la capacidad de organizarse de los niños, tratando de desarrollar actividades que tengan que ver con la autonomía y la independencia. Aprendí que tenemos que ser responsables cada día. Me enseñaron como hartos valores la paciencia, perseverancia. Durante la mañana, la jornada reunió a niños de entre 9 y 13 años y en la tarde a jóvenes de entre 14 y 29 años.